¿Qué onda amigos de Youtube? Aquí su camarada, el Danavilex, espero que esté grabando y tengo fe que sí, traenles un nuevo juego llamado Audiosoft, mierda, ok, mi Audiosoft, eh, lo estuve jugando un rato, me pareció buenísima idea subirlo, este, obviamente con, ¿qué pedo? Ah, bueno, ¿verdad? Obviamente con este, vamos a relas, vamos a canciones sin copyright, este, obviamente con, ¿cómo se llama? Con, con el cuidado de que no vayan a copyright, ¿verdad? Este, me gustó, me gustó muchísimo, muy, 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 muy bien la idea de esto, de esto, de lo de, sin sé, jugar con tu propia música, o sea, me pareció excelente Y entonces, bueno, pero tenés esta, me pareció buena idea subirlas, a subirlo al canal, este, se me marca, obviamente se me marca que tiene derechos de autor Obviamente voy a tener que borrar, eliminar el super video Ok, tengo fe en que así esté grabando, vamos a empezar con una cancancita sin copyright Ok, los botones están fáciles, ocho teclado, este, dejarme en los comentarios si, si es que quieren que les deje el juego No, pues no, ¿verdad? Dol Dice la canción, obviamente tengo bien abajo ¿Por qué? Porque, pues, va a tronar tus bocinas, tus audífonos ¿Por qué es en tu laptop? Ok, pues, empezamos con el pinche, ¿cómo se llama? La dificultad demasiado fácil ¿Por qué? Porque no soy un hardcore aquí en AudioSurf ¿No me paró la canción? Este, posiblemente todas las canciones que vayan a oír, la encuentren en el canal que les voy a dejar en la descripción Obviamente les voy a poner por descripciones de CopicRack y todas esas cosas, ¿verdad? Tengo que dejarles el canal Gol Ah, mira, sí se agarró Ah, otra que sí se agarró Ok Está muy, muy bien hecho el juego, ¿verdad? Miren aquí, la parte de atrás ahí con muchas figuras ahí moviéndose bien Pero Está muy bien hecho, obviamente lo van a ver la guiado ¿Por qué? Porque me comes una mierda ¿Por qué? Porque me comes una mierda Es una minita Me doy gracias a Dios de que me deje grabar Yeah Ok, perfecto Voy a tratar de convencer a mis padres a los que me conforman a la escuela, por ser una capturadora Ya que hoy estoy grabando 13 de julio Señores, 13 de julio, he de mi cumpleaños He de mi cumpleaños He de mi cumpleaños con muchísimos de una copona Felicidades, ¿verdad? Que bueno, no va a haber salido, ¿verdad? Felicidades También es mi cumple Pues a mi creo que no se vean Yay Yay Espero que les guste mucho la idea de esa serie de Worm De chileando en una jarra Espero que les guste, ¿verdad? Yo no voy por aquí chingando el lago Yo también Digo que soy una mierda Por la garganta Posiblemente en el primer capítulo, obviamente, ya lo voy a decir Y la historia suponga, pues lo voy a repetir Le voy a poner una introducción diciendo que los capítulos El capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 De chileando en una jarra Van a estar editados y grabados En una caída de mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el frat me troleo Exacto En vez de tenerlo en En opción de full size Se quitó Y se puso en el full size Así que se va a ver Espero que me entiendan No, 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 mierda No, 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 mierda No, 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 no No he entendido muy bien el juego ese de No, 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 no Y luego creo que en el nivel medio y en el alto Estás jugando y de pronto Como que se desaparece y aparece ahí respawn Tengo que esperar O si no, tengo que salir y me aparece Nunca le entiendes algo No, 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 estoy empezando Ahí les dejo la opción de ustedes Mira si quieren que lo ponga En la descripción Y bueno señores Estamos llegando al fin de la atención Usted quién sabe cuántos minutos Oh, qué bonito Ahora vamos a ver nuestras estadísticas A ver si no habla la señora esa de la basta Mmm, no Cada canción tiene su propia escena de alto Aquí son los mejores escenarios de internet Para esta canción ¿Quieres competir? Login Bueno señores Espero que les haya gustado la cancioncita Obviamente Y el gameplay Si fue así Dejar su like Todo ese tema Y nos vemos hasta la próxima Adiós señores Adiós